Y antes de llegar al final de nuestro noticiero, queremos brindarle los detalles que ya hizo oficial el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La pandemia COVID-19 continúa avanzando en el territorio guatemalteco. Le hablamos que por lo menos 35 personas fallecieron en las últimas 24 horas, pero el pasado lunes fueron 34 personas, ahora hablamos que son 35. Ya se ha brindado detalle que efectuaron 4,777 hisopados, de los cuales 749 dieron positivo a COVID-19. Una situación bastante complicada, podemos apreciar cómo los casos van en incremento y ya se ha confirmado por parte de las autoridades que en las últimas semanas los casos positivos incrementaron un 14%. Se ha logrado apreciar que muchos guatemaltecos han relajado las medidas, como no respetar el distanciamiento social, no utilizar mascarilla y sobre todo no lavar las manos de manera constante.